¿Sabías qué? Hoy recordamos a los santos apóstoles Felipe y Santiago, quienes formaron parte del grupo de discípulos más cercanos a Jesús, los apóstoles. Ambos coronaron sus vidas dedicadas al anuncio de la Buena Nueva a través del martirio. Ese fue el signo de su fidelidad absoluta al Maestro, Jesús de Nazaret. Felipe aparece en varios pasajes de la Escritura. Fue él quien le preguntó al Señor, ¿cómo vamos a darle de comer a tanta gente? Preocupados por aquellos que siguieron al Maestro y no tenían que comer, a él se dirigió un grupo de paganos que deseaban conocer al Señor. Además, Felipe fue quien le pidió a Cristo que le muestre al Padre, mientras compartían en la última cena. Después de la ascensión, junto al resto de los apóstoles y la Virgen María, Felipe recibe el Espíritu Santo en Pentecostés. Posteriormente partió a la región de Frigia, ubicada hoy entre Turquía, Hungría, Ucrania y el este de Rusia. Para anunciar la buena noticia a las gentes de esa tierra, San Felipe murió apedreado y crucificado en Yarápolis, mientras que Santiago recibe el sobrenombre del hijo de Alfeo. También se le conoce como el primo del Señor, porque su madre era pariente de la Virgen María. A él se le atribuye la autoría de la primera epístola católica. En esta se encuentra consignado uno de los principios más importantes de la vida cristiana. La fe sin obras está muerta. A veces se designa a Santiago como el que intercede por el pueblo. Según la tradición, este apóstol recibe este sobrenombre debido a que oraba siempre pidiendo perdón a Dios por los pecados de su pueblo. La misma tradición conserva el relato de un episodio en que Santiago fue causa de escándalo entre fariseos y escribas. Además, el sumo sacerdote Anás II, aprovechando la concurrencia que se presentaba en la fiesta judía, lo interpeló diciendo, derogamos que ya que el pueblo siente por ti gran admiración, te presentes ante la multitud y le digas que Jesús no es el Mesías o Redentor. Ante este pedido, Santiago respondió, Jesús es el enviado de Dios para la salvación de los que quieren salvarse. Y lo veremos un día sobre las nubes sentado a la derecha de Dios. Entonces los sumos sacerdotes, enfurecidos por su respuesta ya que temían que los judíos se convirtieran en el cristianismo, mandaron capturar a Santiago y lo llevaron a la parte más alta del templo. Desde aquí lo echaron hacia el precipicio. El apóstol cayó de rodillas y murió mientras repetía las palabras de Cristo. Padre Dios, te ruego que los perdones porque no saben lo que hacen. Santo Santiago y Felipe, ruegan por nosotros.